Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy guiada, soy abogada y maquilladora. Y estoy acá, terraza, terraza, junto con mis amores, Pedro, Blanqui y Chiqui y Meme, presente. Bueno, vamos a... Todo lo que compramos en once, acá se sochea todo. Entonces, bueno, que nos toca 99 colores, color full, de Mifudua. O Mifiduo. Es una marca que está en once y que tiene, la verdad, lindas, lindas cosas. Esta es una paletita que también la encuentran de oferta. Tiene unas donas, es muy bonita. Estas paletas grandes, hasta ahora, me han salido todas muy, muy bien. Estoy, sinceramente, maravillada. Miren lo que es. Este es el empaque. Y estoy maravillada, ¿eh? Porque, sinceramente, bueno, tienen un alto espejo. Y estos son los colores que, lógicamente, vienen con glitter, glitter, glitter. Sabemos que los colores claritos no van a pigmentar mucho. Sirven para tapar el corrector. Tiene estas sombras texturizadas, estas de acá, que me gustan mucho. Abajo están los glitter, creo que acá hay un glitter azuquita, que queda muy lindo, muy sutil. Línea de azules, línea de violetas, naranjas, neutros. Acá, un plateado, que pienso que es un glitter. No, es un texturizado. Doraditos, marroncitos. Y acá, un poco de verde, un poco de rosa, tutti frutti. Pero, bueno, vamos a swatchar toda la paleta. Nos vamos a tomar un tecito, cafecita. Y, bueno, a ver por dónde empiezo. ¿Por qué podría ser por hileras? Porque, bueno, la primera hilera, creo que me va a convenir un poquito más así, ¿no? La voy a poner más lejos. Espero que estén todos súper, súper bien. Acá, arreglándome pelín. Bueno, vamos a empezar por un rosa. La quiero tener lejos, así no la voy manchando. Bueno, todas estas son mate. Por eso yo diría, sí, la primera hilera es toda mate. Bueno, esta es un amarillito, una rosita. Medio se mueven, ¿eh? Así que no sé qué pasará. Vamos a ir acá. Ahí. 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 Y ahí. No. Bueno, no todas pueden salir perfectas. Y, bueno, es lo que hay. Vamos a ver. Una amarilla, una marrón mate. Todas estas que estoy swatchando son mate. Así que, bueno. Esta lila está muy buena. Ya. Guau, guau, guau. Estoy swatchando con ustedes. Así que. La voy viendo y me voy entusiasmando. Ya con los glitter, ya con los glitter, ya estoy con la paleta. Y con las texturizadas, también. Porque sé que las mate, bueno, me las tengo que bancar, no importa. Eh, servirán para tapar el ojo, listo. Estas, eh, son muy claritas. Están muy claritas. Verdecito. Ahí. 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 Estás re claritas. Pero, bueno, la verdad que uno se distrae haciendo cosas. Y estas cosas que no sean qué hacer es del hogar, hacen bien. Porque a veces, bueno, a veces leer tanto libro, hace, está bueno. Bueno, nos ayuda mucho, hay muchos libros muy lindos, pero a veces la manualidad nos saca de, de un poco, nos despeja bastante la cabeza, creo, ¿no? Por lo menos la mía. Bueno, estas son mate, ¿no? Ahí. Eh, sigue otra hilera de mate. Uh, estamos en el horno. Bueno, vamos. Vamos a ver. Otra hilera de mate. Yo, o las tomé mal. Tendría que haber hecho un poquitín. Claro. Hilera de mate, hilera de mate, hilera de mate. Sí, hay varias hileras de mate. Eh, a ver. Si tomo la segunda hilera de mate, o las tomo, y bueno, la primera hilera es mate. Voy a empezar por, por el otro lado un poco, para, para un poquitito, eh, miren esto, ¿no? Si no, es como que, no, 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 no. Todos los azules. Guau. Ya está. Hasta acá fue mate. Ahora empieza azules, miren lo que es, azules, azules. Ya decía, no, me muero. Bueno. Estoy ahí, dije, no, no puede ser texturizada, azul. Que las amo, las texturizadas. Azul, otra texturizada. Ahí, ahí, no, está ahí mate. Ahí. Bueno, después seguimos con, celestita. Ah, estas texturizadas son bien cremositas, eh. Se salen bastante. Vamos a probarlas. Miren lo que es. Agua, agua, agua. No, 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 no se puede creer. Olvídense, ya está, me fui. Guau, hermosa. Y, en una paleta, por eso, estas grandes. Hay una paleta, por ejemplo, de las grandes, que me salieron todas. No pigmentó dos a, un poquito, pero pigmentan. Pero, la verdad me llevé una, una buena impresión de estas paletas mate, eh. De estas paletas grandes. No es que una pigmenta y nada más, no. Miren lo que es esto, miren lo que es este color. Esta es texturizada, no, 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 no. Ya está, ahí está. Bueno. Después, viene mucha mate. Hasta acá hice, hay, hay una blanca. Vamos a usarla. Mate. Vamos a hacerlas acá, ahí. Estas, todas estas claritas las voy a hacer ahí abajo. No sé, o hacerlas acá, a ver. Acá, ahí. Rosita. Todas estas son mate. Las claritas directamente, ni se las swatcheo, porque sinceramente, perdón, pero estamos cuidando la paleta. Eh. 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 Vamos a la violita mate. Violita mate. Y un borravino muy bonito. Después vino un rosa Una texturizada Muy bonita Otra texturizada Muy bonita Miren lo que es No, 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 no se puede creer Las texturizadas Cuando vean esas así Con textura Comprenlas, listo Vamos a ver, este celeste Un lila Un rosa Ahí y ahí Después Un naranja que promete Se lo ve muy lindo Al lado un marrón bastante Un tipo negro Que viene bien Para cuando hacemos smoking Apa, 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 apa Paremos en este Naranja Y chao Me gané la paleta Listo Olvídense Miren lo que es Puro pigmento Bueno Seguimos con Texturizada 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 Acá 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 Y acá Seguimos con Más texturizada Un naranjita Un naranjita Que esperemos que sea bueno Como ese Apa, sí Y un rosa Guau, guau, guau Acá Esto me viene el hueso Apa, apa, amigo Bueno, bueno, bueno Acá Una texturizada A ver Dónde puedo poner En este brazo Quedó parte Ahí Bueno Vamos a poner Una texturizada Una roja Miren lo que es Este rojo Por Dios Esta texturizada Ya sé que entonces Donde no hay mucha texturizada Listo No está marrón Estoy con el dedo Chiquitito Pero bueno Pigmenta bien Ahí 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 Miren lo El brillo es Y este es con el dedo Chiquitito Que en sí No admite Ahora vamos a ir Intercalando por ahí Bueno Hay un montón De colores neutros ¿Sabes? Este verde También hay Verdes Vamos a ir Se va alternando Por acá Así vamos a poner Una acá Guau Qué bonita Otra acá Ahí Vamos a ver Esta Ahí 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 está A ver Qué más Qué más Esta que es Texturizada Que es Una belleza Opa Otra texturizada Plateada Otra que es Directamente me voy a las Texturizadas Para Mira lo que es esto Una locura Locuracia Y esto no sabe Cómo viene Miren lo que No, no, no Esta Es Muy bonita Pero muy Miren lo que es No, no, no No se puede creer Es un plateado Bueno Después Viene Una texturizada Dorada Sí Yo creo que Justamente Ya Cuando vemos Que trae muchas Texturizadas Listo Ahí está Yo creo que Ahí es la clave De De Comprar Bien Ya no puedo más Nada Pero me lo tengo Por algún lado Me lo pongo acá No saben lo que son Estas Estas son hermosas No, no No pueden quedar ahí A ver si las puedo Colocar por acá Esta es Hermosa Esta también Esta también Ahí Miren lo que es Y estoy en el hueso Miren lo que es esto Esta para iluminador Es un golazo Miren lo que es esto Bueno Bueno, seguimos Bueno, seguimos Y después hay muchas Hay muchas Mate Pero bueno Vamos a dejarlas Porque ya más o menos Se dieron cuenta De que algunas Mate van bien Hay muchas Pero Piedad por favor Ahora les voy a mostrar Algunas mate A ver por acá Esta Es mate Está buenísima Esta también Y esta también Acá Pero es un naranjita Lindo Viene un color De transición ¿No? A ver Vamos a ir Limpiando Ahora Ya Con esto Ahora vamos a los glitters Bueno, 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 bueno Hay glitter azuquita Hay glitter prensado Glitter azuquita Es esta rosa Que ahora No van a ver Ya lo conocen Las que siguen el canal Miren Es rosa Pero mira Al verde Al amarillito Al rosita Es una belleza Y es totalmente a color rosa Es increíble Miren lo que es esto La verdad es que quieren un brillo bien sutil Este glitter Es de maravilla Después un glitter Prensado Vamos a un glitter Prensado Otro glitter Prensado Ahí está Donde lo ponemos Solamente Estas Así Acá Acá Mira lo que es esto Me quedan los dedos El glitter es excelente De estas paletas Por eso Yo me compré una Que creo de coco urbán Que es toda de glitter Una belleza Bueno Seguimos Con glitter Vamos a ver Por acá Glitter Rosa Pero un rosa Más fuerte Prensado Glitter Azul Glitter Turquesa Una belleza Vamos por acá A ver A ver Acá Bueno acá Justo me agarró el hueso La lástima Ahí Y este verde Y este verde Que es una maravilla Donde lo puedo poner Vamos a poner acá A continuación Ahí está Miren lo que es Bombazo Me quedo igual En los En los dedos Ahora viene Verde Dorado Dorado más fuerte Y guinda Verde Este parece un poco Azuquita No Prensado Prensado Y me parece que El guinda Es azuquita Lo ponemos por acá Lo ponemos por acá Lo ponemos por acá Bueno y el último es Este glitter Que Que no es azuquita Ahí La verdad es una paleta Que las mate Salvo excepciones No las probé Todas Son un montón Pero Tienen muchos Colores claritos Entonces bueno Y muchos Colores marrones Estos son los swatch De Las Mejores Que me parecieron a mí De las que Satinadas Entonces bueno Si les gustan Estos colores Son Es muy suavecita Acá está Pero lógicamente Todos estos claritos De acá Trae muchos mate Las texturizadas Son estas Entonces bueno Y ahora me avive Cuando veo Más de textura Son las que más me gustan Esta trae mucho mate Que no está mal Pero tampoco es Wow De cada mate Naranja Sacamos Dos naranjas Buenos Rojo Bueno Un verde Bueno Pero bueno Eso ya Lo dejo a su criterio O sea Los glitter Ya está Con los glitter Me compré La paleta Porque por el precio No compro nada Y con los texturizados También Ya está Es una hermosa paleta Ahora La verdad Muy bonita Pero No me mató Porque He comprado Paletas Grandes Que Todas me Suacharon bien Esta ya Con los claritos Ya Denote Y Miren lo que es acá Miren lo que es acá O sea Esta es como que Bueno Si les gusta esto Está bien Aparte Está muy Muy barato Si bueno Hacer un regalo Con esta paletita Queda Re bien Porque es muy Muy bonita Es Una Pero Hay paletas Mejores Lógicamente Estos son 99 colores ¿No? No los Rache Todos Pero ya más o menos Me imagino Como son Porque La verdad Que Algunos Si Cuando vienen Paletas Que veo Que todos Empiezan a andar Bien Listo Sigo Pero bueno Cuando veo Que hay paletas Ya directamente Digo bueno Suachan bien Los texturizados Los glitters Siempre están bien Los mate Los más importantes Suaché Pero los claritos No Los claritos Ya comprar La paleta Con claritos Es medio clavarse Pero bueno Todo uno No se da cuenta En el momento Compra La oferta Y después Me habían salido Todas tan Tan bien Que hasta las claritas Me pigmentaban Entonces bueno Pero No Al precio Que tienen Compro Cuatro De catálogo Acá tengo Bastante Bastante Y miren Lo que es esto Entonces Relación Precio Calidad No Acá Hay mucho Más que cuatro De catálogo Miren lo que es Con mate Que pigmenta Lindo Con Texturizadas Que pigmentan Muy bien Y con una cantidad De glitter Impresionante Bueno Si les gustó Hasta acá El video Déjenme Like Suscríbanse Y seguimos Con más Videos Besos A todos Y Terraza Terraza